¿Horraría a vos el color humano este? Mal, ¿por qué él se sin a gallina? A esa no le gusta a ti ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amiguitos? Let's go ¿Por qué matas a las gallinas? No maten las gallinas ¡Voy a hacer un asado! ¡Voy a hacer un asado, boludo! ¡Un asado! ¡Voy a hacer un asado! ¡Voy a hacer un asado! ¡Mamigo, estoy re laviado! ¡Está re laviado! Che, lo hizo el malo Ahí está el AP medio Perdimos el C4 No, hijo de puta piqueando con AP medio un burro ¿A quién le decís, peruano? ¿Qué le pasa al boliviano? ¡Para! 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 ¿Qué le pasa al boliviano este? ¡Está loco, bro! ¡Para! 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 ¿Alguien quiere un drop? ¿Algo? ¡Sos un culado, boludo! ¡Hablame, hijo de puta! ¡Decime! ¡No te pedí nada, guacho! ¡Decime si o no! ¡Decime si o no! ¡No me dijiste, porra! ¡Ey! ¡Qué poja hizo! ¿Que era un drop? ¡No! ¡No! ¡Drop y poja! ¡No! ¡Mirá esta culota! ¡Me sacó, boludo! ¡A ciervo! ¡Para! ¡Mirá gana ciervo! ¡Es fiero el ciervo! ¡Mirá! ¡Es fiero el culado! ¡Pelado! ¡Es re tóxico, boludo! ¡Es re basura de gente, boludo! ¿Se va a ser cristiano? ¡Es fiero el religioso! ¡No sos cristiano! ¿Por qué saltaste así? ¿Contestá? No, escucha porque en una dije hay gente banana y fue pero no quiere hablar Sí, obvio Ese es el boludo Y si no nos lo escucha Dios le pase el dato ¡Ahí está! Los quiero, amor y paz Los quiero, tira abra... Lo que llegamos en la última ronda ¡Dios los perdo! En un modo daddy shanky hace un rato, boludo ¿Viste? ¡Que morado! ¡Uf! ¡Uf! ¡Tiene un helio! 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 ¡Aaúna! ¡Ya puede ser entrado! ¡Buah! ¡Mario, manca! ¡Mario! ¡Es un helio! ¡No es 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 un helio! ¡Eseñor es mi pastor! ¡Nada me falta! ¡Si! En ver dos pedaderas me hace repostar Apunta arriba, cierro Ahí está ¡Vaya ganas! no hicieron vame equipo somos los mismos mañana la iglesia todos todos los que estamos aquí está en cuarentena igual vamos a tener que ir igual le puedo pasar una misa por whatsapp Sí, he tomado Ya se te... ya se te pasó el inoc прыgante ¡Sí! ¡Pas как sea el padre del verdadero! ¡Séven Maltels! ¡Y te puede acarrear! ¡Tú le ganas! P echo a los dos cabazos con la coca va ultimo mano, va ultimo ultimo, ultimo malisimo que soy buenisimo amigo buena buena todo gracias amigo de nada amarillo de nada soy buenisimo amigo no puedo sostenerlo no tira no amigo le pegue 98 que soy buenisimo amigo buena buena todo gracias amigo no tira malisimo no tiene creo que no ¡Apaz, stop! ¡Oh, blinda! ¡Si quise hay más una su...